Se está llenando de albinos, se está llenando de fans Es el desfile obediente de la manada global De la burbuja sonriente, de la boca con bozal Del vecino con Vanny que te manda a matar Me cago en sus escraches y en la cancelación Si ellos tiranizan yo soy revolución Van escupiendo en la cara del sol Se está por repetir otro apagón Hace tiempo yo ya lo viví Juramos que jamás se iría a repetir Y se quebró el juramento, de nuevo las sanguijuelas se meten en la sangre una dictadura nueva Ejércitos de Pokémon sueñan revolución Cantan la misma canción Estoy llenando a pegar Desilusión, como seguir, con quien pelear, a donde huir, sin respirar y sin reír Como cantar, como vivir, colonizaron la cabeza, normalizaron la mentirosa certeza Resete chipeado, desmemorizado, se devolucido a un celular Si lo único que queda es vivir de caridad Yo prefiero morir por mi libertad Si la única aventura es no perecer A ver, decime vos Como vas a florecer Como vas a florecer Como vas a florecer Cuando vas a florecer Ya no hay vuelo en estos tiempos La energía tira abajo Las mentiras nos orientan A un futuro cancelado Y la gente hoy en día En sus casas van bailando Al ritmo del agorismo El gran baile del esclavo Amor o miedo El gran baile del esclavo Amor o miedo Cuando vas a florecer Cuando vas a florecer Cuando vas a florecer Oh 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 Gracias por ver el video.